La verdad es que la ciencia es un proceso social, se hace en ciencia las sociedades humanas, es decir, no los individuos, los individuos incertados dentro de esa sociedad, dentro de esa sociedad humana. Por eso es más importante que nosotros hablamos siempre de la construcción social del sistema científico humano. El colectivo fundador del CIN, cuando llegó a este lugar donde estamos sentados, allí había un plátano, había un sembrado de plátano. Entonces, los primeros monoclonales se hicieron en el Instituto de Oncología. Y allá fue que Fidel visitó eso, en un laboratorio que estaba en el cuarto piso. Había que subir por una escalera de caragón, en la cual el comandante jefe nunca había. Entonces, por una escalera de caragón bajita, después me enteré, que no estaba presente, que cuando regresó a la oficina, él comentó con sus colaboradores, vengo de reunirme con uno científico que trabaja en una buandilla. Y de ahí en adelante empezó el apelativo de los científicos de la buandilla. Pero bueno, ahí él tomó la decisión de construir el centro del Centro de Oncología Molecular. Y el centro se construyó aquí, le decía, aquí había un sembrado de plátano. Nosotros tuvimos el privilegio, cuando digo nosotros, me refiero al grupo fundador. El grupo fundador de unos 60, 70 compañeros, que eran los que nos movimos del Instituto de Oncología para acá. Tuvimos el privilegio de ver desarrollarse esto desde el plátano. Los jóvenes que entran ahora, bueno, ya no vieron esa etapa. A nosotros nos toca contársela, porque ellos no la vivieron. Vivirán otras, porque todo el mundo tiene cada generación su desafío, pero no vivieron esa. Entonces, la oportunidad de vivir ese reto es una experiencia humana muy enriquecedora. Porque no es solamente el reto de construir. Bueno, en primer lugar es el reto de construir. Mira los edificios de estos que ha habido que construirlo. Empezamos a construirlo en un periodo especial. Acuérdate que esto se inauguró en diciembre del 94. Ese fue el año de los balceros, ese fue el año de los sucesos de agosto. Ese fue el año fondo del Producto Interno Bruto. Ahí se empezó a construir eso. Nosotros veníamos a construir eso en bicicleta. Entonces, y ahí almorzábamos con los constructores. El grupo que vino para acá, porque la mayor parte de los científicos que estábamos en el oncológico, vinimos para acá con los constructores. Siempre dejamos un grupito allá, porque la célula había que mantenerla. Y cultivo, había unas cosas en curso que no se podían parar. Pero una gran mayoría de los compañeros vino para acá, ¿no? Y en aquel momento cambió la base de laboratorio por el casco blanco del contingente de sexto congreso. Pero el contingente estaba construyendo eso hasta que se hizo el centro. Y esa participación fue muy enriquecedora. Pero además, el reto constructivo no fue el único reto constructivo. Estaba el reto de lograr esa conexión, investigación-producción. O sea, nosotros hablamos científicos del laboratorio. Y una de las cosas que pasó cuando el comandante visitó el Instituto de Oncología y empezó a hablar de un centro de investigación y producción que tuviera laboratorio para que tuviera FAD y la barra de escalado. Es que cuando el comandante se fue, yo le dije a los compañeros que estábamos ahí en el laboratorio, que ya hemos entendido la visita, ustedes se dan cuenta que nosotros no tenemos ni un solo ingeniero en el colectivo. Todos los que teníamos en el colectivo eran biólogos, bioquímicos, biólogos moleculares. Y bueno, entonces hubo que salir a reunirse con la FEU de la UHAE para buscar los científicos, los tecnólogos, ¿no? Que iban a ser la parte productiva. Y lograr que los tecnólogos, cuando vinieran para acá, aprendieran inmunología, que los inmunólogos aprendieran escalado la producción. Es decir, construir ese puente entre investigación-producción, esa es otra experiencia lindísima. Y después hubo que conectar todo eso con las exportaciones. Yo soy ingeniero, que en aquel momento eran los muchachos de la FEU, de la UHAE, que vinieron, un grupo de ellos vino para acá. Bueno, te estoy hablando del año 94, cuántos años han pasado, ¿no? Hoy son los ingenieros en puerto, que son los jefes de los laboratorios aquí, ¿no? Algunos con sus canitas allá. Entonces, hoy son los profesores. Pero en aquel momento eran estudiantes de quinto año. Y asumieron ese reto. Y después asumieron el reto de hacer las empresas mixtas fuera. La empresa que está en Pekín, donde hay un grupo de nosotros trabajando, la diseñaron. Los ingenieros nuestros la construyeron junto con los chinos, participando los ingenieros nuestros. La empresa que está en Mangalore, en India, que no es mixta, es nada más que de los hindúes, pero nosotros le transferimos la tecnología, la diseñaron los ingenieros de nosotros. La que está en Tailandia también. Entonces, por todas esas experiencias, pasó ese colectivo. La de hacer ciencia, la de construir, la de crear producción, la de insertar eso en el mundo. La respuesta cubana a la pandemia, obviamente, yo creo que eso es obvio para todo el mundo, siempre puede haber por ahí, a la vez que no lo quieran ver, pero cree que la sociedad cubana estaba preparada para enfrentar desafíos de ese tipo, y lo hizo. Y la preparación de la sociedad cubana para eso, bueno, tiene muchos componentes. No vamos a hablar de la ciencia, pero vamos a tratar de decir que la ciencia es la ciencia en su contexto. Es decir, porque tiene el componente de la cohesión social que generó la revolución. La gente responde, la tarea, la gente entiende, tiene el componente de la cultura. Estamos hablando de un país que tiene casi 12 grados de escolaridad promedio, que tiene una tradición de participación en los procesos sociales, incluidos los procesos de salud. Y esa base de cohesión social está ahí, sobre esa base se enfrenta un desafío del otro o del otro, pero sobre esa base. Está la base previa también del desarrollo de la salud pública cubana. Estamos hablando del país que tiene más médicos por habitante en el mundo. En internet a los datos lo puede buscar, porque no es que tenga un poquito más, es que tiene el doble y el triple de médicos por habitante que tienen otros países, incluidos países de alto desarrollo cubano. Es decir, hay un sistema de salud que bajó la monstralía infantil de 64, ¿no? Es decir, ese es un logro colosal. Entonces, y esa experiencia de ese sistema de salud, además de gratuito, ¿no? De acceso universal, ¿no? Eso está ahí también como base. Y está también como base el desarrollo científico. El desarrollo científico, el sector de la biotecnología, el desarrollo de la industria farmacéutica, todas las cosas que hemos comentado, comentado en otras ocasiones. Si eso no existe antes, no pudiéramos haber tenido el nivel de respuesta a la doble que tuvimos. Es decir, aquí estamos viendo no la respuesta cubana a la doble, ¿no? Estamos viendo la preparación, el nivel de preparación de la sociedad cubana para hacerle frente a nuevos desafíos. Pero bueno, es una sociedad que tiene experiencias en enfrentar desafíos de ese tipo. Y cuadro para hacer eso e instalaciones, para hacer instalaciones no solo científicas, sino productivas. Tú puedes tener en un país del mundo cinco científicos guiados en un laboratorio, inventan una vacuna y no me la producen, ¿no? Después se la tienen que dar a una multinacional que se la va a cobrar a cualquier precio. Pero aquí el concepto este de los centros de investigación producción, que fue un concepto que fue un concepto fundacional en el polo científico de la biotecnología, que el comandante jefe impulsó mucho, te hace ver incertaciones como esta en la que estás. Que estás en un edificio de investigación lleno de laboratorio, ¿no? Y si caminas 10 metros estás en el edificio de producción que parece una fábrica con fermentadores de varios metros cúbicos. Y capacidad de producción que no solo los equipos, sino ingenieros, expertos en control de calidad, ¿no? Todo eso está, ¿no? Y este tipo de organización es la que te permite que los científicos hagan una vacuna y los ingenieros la produzcan en un plazo de semanas a escala suficiente. Y el equipo de control de calidad te garantice la calidad y la seguridad de eso. Todo eso, yo creo que detrás de la COVID hay que ver lo que estaba detrás de la COVID, lo que estaba antes, ¿no? Y bueno, por supuesto, sobre eso se inserta los científicos que vimos en el documental de Soberana. Es decir, jóvenes con unos valores morales, con un nivel de compromiso, que entienden que es por la sociedad en la que viven y entienden sus compromisos, sus compromisos sociales. Y mira, esos son miles, esos son muchos, esos son muchos más, que los que cuestionan la revolución, los que ponen mentiras en las redes sociales, esos nichos de marginalidad los tenemos, no se puede negar que los tenemos, pero los jóvenes comprometidos con su país, comprometidos con una visión de lo que el mundo debe ser, los jóvenes cultos y con valores son muchos más que esos, muchos, muchos más. y esos son los jóvenes que protagonizaron eso en general en el enfrentamiento a la vacuna, al reto de hacer la vacuna y aquí en el SIN. Déjame decirte, y debo decirte porque es la verdad y hay que reconocer eso, que las organizaciones protagónicas en la vacuna fueron el CIGV y el Instituto Finlay. Es decir, no fue el SIN. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El SIN se creó para la investigación en cáncer. Es decir, que es el mundo de las enfermedades crónicas no transmisibles. El Instituto Finlay, el IPK también, que no es de Biocubo Pharma, pero es de Salud Pública y el CIGV fueron creados con una vocación de enfrentamiento a las enfermedades transmisibles. Es decir, por eso el CIGV fue el que hizo el interferón, fue el que hizo la vacuna de la patitis, fue el que hizo la pentavalente, el Instituto Finlay hizo la vacuna de la meningitis, hizo la vacuna de la lentospira, hizo otras vacunas que forman parte de nuestro esquema de vacunación actual. Y ahí es donde están los cuadros preparados para ese campo y ellos fueron los primeros que respondieron. Lo que sucede es que ahí viene otro factor que también fue muy cultivado cuando se fundó la tecnología cubana que es la integración entre las instituciones. Es decir, la integración entre las instituciones que empezó con el Frente Biológico en los 80 y después en los 90 con el Polo Científico. Esa vocación de compromiso y de integración se cultivó. Todo eso estaba de antes también. Son valores espirituales que no hay la biología molecular. Es decir, la biología molecular hace falta también. Son valores de otro tipo. Entonces, cuando se pone sobre las prioridades, sobre todas las más prioridades que hace falta una vacuna, bueno, esa vacuna había que producir las células de mamífero. El escalado productivo de una de ellas y la institución digamos entrenada en producción de células de mamíferos es el centro de inmunología molecular porque esas técnicas de fermentación de células de mamíferos las asimilamos y las desarrollamos no para vacunas sino para los monoclonales. Pero la técnica es la misma. Es decir, están los ingenieros que dominan eso. Entonces, se pudo dar una respuesta a la producción de soberanas en células superiores. Pero además, viene la necesidad también de desarrollar productos para el tratamiento de los enfermos. Una de esas experiencias enriquecedoras es ver y responder a los jóvenes. La respuesta que yo aquí en el laboratorio de abajo en el piso de abajo la edad promedio de 34 años. Entonces, la última vez que la calculamos puede ser que haya bajado un poco porque entraron nuevos de la universidad de la universidad. Son jóvenes competentes pero además que son jóvenes competentes son jóvenes motivados son jóvenes con valores y ver y ver a esa juventud crecer y desplegarse y ver en funciones protagónicas en el enfrentamiento a la COVID y en otras muchas tareas a personas jóvenes que fueron alumnos de nosotros no hay mayor premio que ese que pueda recibir un profesional en su vida y además no sólo la satisfacción que te genera sino la confianza en el futuro que te genera. El CIN además de una fábrica de anticuerpos monoclonales y de vacunas ha sido una fábrica de cuadros de especialistas de científicos y de cuadros de dirección para el desarrollo de la biotecnología global. CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina